En la información de lo que está pasando en el mundo, el encuentro anunciado para este domingo entre parlamentarios de Venezuela y Colombia, previo a la reapertura de la frontera común, fue suspendido, informó el gabinete de prensa de la Asamblea Nacional Venezolana, quien no ofreció detalles sobre los motivos de la cancelación. La reapertura del paso de vehículos en la frontera entre ambos países está programada para el próximo lunes 26 de septiembre, cuando también serán reactivados los vuelos comerciales y la circulación de transporte de carga. Al acto de reapertura ha confirmado su asistencia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y está pendiente la del presidente Maduro. Y Cuba celebrará el próximo domingo 25 de septiembre el referendo sobre el nuevo Código de las Familias, que prevé legalizar el matrimonio igualitario. Cuba lleva referendo este domingo el Código de las Familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto. Este ejercicio pretende ser el punto y final de un proceso de muchos años. Arrancó con la elaboración de la Constitución de 2019 y concluyó con la aprobación de la 25ª versión del Código de las Familias en la Asamblea Nacional este julio, luego de tres meses de consulta popular y 79.000 reuniones con ciudadanos en barrios y municipios. El texto, que sustituye una normativa de 1975, contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten. Regula el embarazo solidario, la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, destacó que el Código responde a una ampliación de los derechos en el ámbito del derecho familiar. Porque el Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y toda la familia, contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas. Sin embargo, ante la ausencia de sondeos públicos, es difícil ponderar la fuerza de cada campo ante el referendo, el tercero que se realiza en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959 y el primero sobre una ley particular. Los expertos tampoco se atreven a pronosticar el volumen de la abstención y su posible significado en términos de desentendimiento político o rechazo al proceso. La CEN asegura que todo está preparado para el buen desarrollo de la consulta, donde más de 8 millones de cubanos están llamados a las urnas en unos 24.000 colegios electorales. En otra información, afirma la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania que se cometieron crímenes de guerra en el país desde la invasión rusa. La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania afirmó el viernes que se cometieron crímenes de guerra en el país desde la invasión rusa de febrero pasado, confirmando las sospechas que existían. Basándonos en la evidencia proporcionada por la Comisión, se concluye que en Ucrania se cometieron crímenes de guerra. Durante sus investigaciones, la Comisión visitó 27 ciudades y localidades e interrogó a más de 150 víctimas y testigos. Los cuerpos hallados tienen como características comunes señales visibles de ejecuciones, como las manos atadas por la espalda, heridas de bala en la cabeza o cortes en el cuello. Los interlocutores describieron golpes, descargas eléctricas y desnudez forzada, así como otros tipos de violaciones en dichos centros de detención. Según los informes, tras ser trasladados a centros de detención en la Federación Rusa, algunas víctimas han desaparecido. Los investigadores de la ONU también recibieron información de casos de violencia sexuales. En algunos casos, familiares o allegados fueron obligados a presenciar esos crímenes. La edad de las víctimas de violencia sexuales iban de 4 a 82 años. La Comisión fue lanzada en marzo pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las denuncias por el accionar de las tropas rusas en Ucrania. Luego, el Consejo aprobó en mayo una nueva resolución que pedía a la Comisión investigar específicamente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en las regiones de Kiev, Chernígov, Kharkov y Sumy. Hasta aquí la información de lo más importante en México y el mundo. Nos vemos hasta pronto. Pues sean que regresamos contigo. Fátima, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.